Con la iniciativa de las Zonas de Empleo se espera brindar 200.000 nuevos trabajos, en la primera fase que generará en los próximos años el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Nosotros le estamos apuntando a por lo menos 200.000 empleos solo bajo la plataforma de Zonas de Empleo. El día de ayer estuvimos reunidos con los equipos técnicos revisando algunos de los proyectos y llevamos ya cerca de 60.000, por lo menos en la lista de las empresas, que están interesadas. Pero al final de la próxima semana creo que vamos a tener todavía un número mayor de empleos y será el día 15 que nosotros vamos a hacer el gran anuncio de la cantidad de empleos que vamos a anunciar en la primera fase. Para conservar e impulsar la zona de empleo se necesita de inversionistas, algunos empresarios extranjeros de Taiwán, China y Estados Unidos. han mostrado su interés de invertir en el país. Creo que es un proyecto que va bien avanzado y el proyecto en sí, el programa va porque va, ¿verdad? Porque creo que es una de las esperanzas que tiene el pueblo para poder tener un trabajo. Han venido diferentes personeros de diferentes países que están interesados en esta plataforma. Tenemos gente de Taiwán, gente de China, también tenemos inversionistas de Estados Unidos, Canadá, Colombia, entre otros. Y en las siguientes dos semanas tendremos también un gran evento en el cual estaremos anunciando cuál es la cantidad de trabajos que en la primera etapa estas compañías estarán ofreciendo. En el país se puede invertir en diferentes rubros. Hay diferentes proyectos, ¿verdad? Nosotros hemos identificado algunos polos de desarrollo, uno que está específicamente en el área de Colón, Atlántida y también Olancho. En ese nosotros estamos apuntando de que puede haber una inversión de por lo menos 2.800 millones de dólares en los siguientes cuatro años. También tenemos en la parte sur del país otros proyectos que andan por el orden de unos 269 millones de dólares y tenemos otros también en el departamento de Cortés específicamente que podrían andar rondando por los 800 millones de dólares. Honduras planifica las zonas de empleo para favorecer la inversión y generación masiva de trabajos. Para Noticias TNH les informó Jocelyn Matamoros.